Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia. Bueno, hoy vamos a hablar de una plataforma que se va a lanzar dentro de muy poco tiempo. Se llama VelasPAD, es una plataforma de lanzamiento por la red de VelasChain. Vamos a la información. Recuerden que hasta hace poco se había lanzado Adapad. Es de los mismos partners de Bruselas. En este caso, así como está BSCPAD, también está TronPAD, también está Adapad. Son todas plataformas de lanzamiento, son todas incubadoras. Bueno, esto va a ser lo mismo, solamente que por la red de Velas. Vamos a la información. VelasPAD dice la plataforma de lanzamiento de Velas, respaldada oficialmente, dice los asociados y respaldados por Velas. Ayudamos a impulsar el futuro de las aplicaciones blockchain de mercado masivo que se construyen en el ecosistema de Velas. Dice desplazarse allá abajo. Bueno, a través de nuestra asociación con Velas, algunos de los proyectos más prometedores que se lanzarán en VelasPAD, se incorporarán rápidamente al programa de subvenciones de 5 millones de Velas, acelerando drásticamente su crecimiento. Recuerden que ahí alojan todos los proyectos que después nacen por las IDOS y luego las IGOs. Oferta inicial de juegos NFT, Play to Hear, y de la cual cuando salen, siempre hacen un por 10, hacen un por 20. El aumento es terrible desde lo que se ingresan a la venta privada y después pasan a vender las criptomonedas en la venta pública. Dice, programa de subvenciones de millones, construido sobre la base del código de Solana, pero aumentado, con un sistema de consenso de prueba de participación AIPOS impulsado por IA personalizado, Velas está diseñado para admitir la próxima generación de aplicaciones descentralizadas. Dice, como un sistema autónomo y virtual en expansión, Velas Chain es capaz de reaccionar automáticamente y adaptarse a los cambios en la carga de la red para garantizar una experiencia consistente y optimizada en todas las aplicaciones, capaz de mantener 30.000 transacciones por segundo. Wow. Admito, dice, admite contratos inteligentes escritos en múltiples idiomas y brinda una poderosa oportunidad para las interacciones entre cadenas. Velas está en una posición única para albergar las aplicaciones impulsadas por blockchain del mercado masivo. Velas PAD está diseñado con un propósito singular en mente, ayudar a financiar y apoyar el desarrollo próximo de la generación de proyectos de blockchain. En la cadena de bloques de velas, moviéndose a su red principal, hay una oportunidad increíblemente rara, no solo para ayudar a guiar la dirección de la cadena de velas masivamente capaz, sino también para ayudar a sembrar un ecosistema en las bases. Bueno, esta va a ser una plataforma de lanzamientos, una incubadora más. Velas PAD, recuerden que cuando salió Ada PAD, el crecimiento que tuvo fue terrible. Si no, fíjense el video atrás que yo había realizado. Dice, con Velas PAD nuestros miembros tienen la oportunidad de retroceder el reloj para participar en la primera ola de proyectos que se basan en una de las cadenas de bloques de mayor rendimiento del mundo. Velas. Bueno, dice Velas PAD es el siguiente paso de nuestro ecosistema de productos de cadena cruzada, lo que comenzó con BSC PAD, como les dije, antes de expandir el exitoso Ethereum PAD y TronPAD, nuestra plataforma de lanzamiento basada en velas, continuará nuestros planes para sembrar la próxima ola de innovación en las principales cadenas. ¿Sí? Dice, con la introducción de Velas PAD, ahora tenemos una forma de organizar, arrancar e incubar la primera ola de proyectos basados en velas. Recuerden que si ustedes ingresan en etapa temprana para poder justamente bloquear el token de Velas PAD, entonces tienen los beneficios de poder ingresar a las IDOS y a las IGOS. ¿Sí? Y si ingresan tan pronto como sea posible a la IDO y pueden comprar de forma masiva el token, recuerden que van a poder estar en un nivel superior para poder entrar a las IGOS e IDO, la que sea, no importa, ya sea una DEFI, es una IDO, una oferta inicial o una IGU, una oferta inicial de NFTs, es juego, ¿no? Entonces ahí es superior el crecimiento que ustedes tienen a nivel financiero. Piensen lo que les digo porque es real. Si es información de valor, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Yo ahora cuando llego a los 5.000 suscriptos voy a estar realizando un sorteo de 5 millones de Shiba Inu. Lo único que tienen que hacer es anotarse en el video del sorteo, en la parte de comentarios, dejar su correo electrónico, un número de orden de llegada, respetando a aquellos que pusieron. Recuerden que el número de orden de llegada va a ser el número que va a estar participando al sorteo. Yo compartiendo pantalla, sale ganador y automáticamente les deposito en la Wallet sus 5 millones de Shiba Inu. Velas PAD es traído para usted por Bluezilla, como les dije. Este es justamente este partner, es el asociado, el que sostiene a esta plataforma, y el que ha creado las otras más, como por ejemplo BSC PAD, que ahora está bastante cara BSC PAD. Desde el inicio de BSC PAD hemos demostrado nuestra capacidad para ofrecer plataformas y activos muy buscados. O sea, está completamente respaldado y es sumamente superior. Si vamos al Twitter, bueno, tiene solamente 17.900 seguidores. Acá están las plataformas, si quieren pueden parar el video, ingresar, fijarse. 16.827 personas en lo que es Twitter, perdón, en Telegram. Y les voy a poner un solo ejemplo, BSC PAD. Cuando salió, y ahora sale 1 dólar con 20. Esta plataforma, cuando salió Adapad, por ejemplo, salía 0.04 centavos dólar. Vamos a ver ahora cuánto está Adapad. Capaz cayó un poco. Acá estamos, Adapad de la red de Cardano, auspiciado por Blue Scylla. Ahora está 0.68 centavos dólar. Si se fijan atrás, es una locura que salga 0.04 el valor. Bueno, vamos a volver acá. Vamos a bajar un poco. Dice, bueno, los tokenomics, sistema de asignación por niveles, ecosistema Blue Scylla. VelasPAD, la primera plataforma de lanzamiento de fraccionaria en VelasChain. Los principales mecanismos de fraccionaria de VelasPAD incluyen una tarifa del 10% de todas las ventas de tokens. Si vamos a bajar un poco más, baja capitalización del mercado inicial. Cómo participar en la IDO. Se realizará en BCC PAD, la plataforma que les acabo de mostrar, o Ethereum PAD, KCC PAD y Tron PAD. Siga nuestro Telegram para obtener la información más reciente sobre dónde participar. Tienen que ingresar al canal de Telegram oficial desde la web que les voy a compartir al finalizar el canal abajo en la parte de descripción. Además, para participar en el IDO, los usuarios deben haber completado el KIC. Recuerden que el KIC es un proceso de verificación dentro de la plataforma que no les lleva más de 5 minutos, donde tienen que cargar su documento o, por ejemplo, registro de conducir y ya estarían participando. Lógicamente, sus datos y un correo electrónico para verificar la cuenta. Y dice, apostado, este es el token BLXPAD al menos 3 horas antes de que comience la IDO. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que tener bloqueada, que ustedes tienen que tener en staking, justamente antes de que comience la IDO, 3 horas antes. A ver, recuerden que el KIC háganlo tipo 3 días antes. Es importantísimo que el KIC lo hagan con un tiempo superior a 72 horas mínimo. Porque me pasó que para estar presente en una IDO no me dejaron ingresar porque justamente faltaban horas. Bueno, es eso, dice IDO, información del token. Precio público, 0.0050. Ahí está el punto principal. Por eso les pido, se suscriban al canal. Después estas criptomonedas hacen un por 20, hacen un por 30. Y acá está la información de valor que yo les doy para ustedes. Entonces, suministro máximo son 1.000 millones. ¿Sí? Está bien. Suministro en el listado, 26.000. Capitalización del mercado inicial. Acá habla un poco sobre los tokenomics. La venta pública, cómo se van a distribuir. Los porcentajes. Después, en cuanto al Ikea, ecosistema, equipo, asesores, reserva, staking, venta privada. Esto después ustedes lo pueden mirar. Y el sistema de niveles. Recuerden que cuanto más staking haga de la criptomoneda nativa de esta plataforma, más superior va a ser la posibilidad de ingresar al ácido e higos de los distintos lanzamientos a futuro. Con mayor posibilidad de compra. ¿Sí? Tenemos niveles Tauro, Orión y Vela. Fíjense que Tauro es el más sencillo en el staking con 20.000. Y tienen que tener una elegibilidad de staking de 3 horas antes de que se abra la ronda de asignación. O sea, la IDO. También tienen que hacer ciertas tareas, dice. Por ejemplo, Twitter. Tienen que poner me gusta, comenta y retuitear. ¿Sí? Para ingresar al nivel Tauro y Orión. Para el Tauro con 20.000 tokens y 3 horas antes de que abra la asignación. Y en Twitter un me gusta, un comenta y un retuiteo. Para estar en la parte Orión, 50.000 tokens de estos, más 3 horas como dice acá. Y lo mismo. Pero ahora, para Vela, para hacer el nivel Vela, también hay que hacer esta tarea. Tienen que tener 100.000 tokens bloqueados, más 3 horas antes de que se abra la ronda de asignación. No lo van a hacer 2 horas y media antes porque van a quedar afuera. Y después, no tienen ningún tipo de exigencia a la hora de requisitos de la lista blanca. ¿Sí? De la whilist. Entonces, después, la asignación está garantizada para los 3 niveles. O sea, que van a entrar sí o sí. Y el peso de la piscina, en este caso, con esto de 10 de 20.000 tokens, el peso de la piscina solo es 10. En el caso de Orión es 28 y en el caso de Vela 60. Y esto no estaría comprendiendo bien. Calculo que serían los tokens. Bueno, ahí les leí un poco los requisitos para entrar al AIDO. Vela SPAT es el próximo proyecto del ecosistema de Blue de Sila. Los lanzamientos de proyectos entre cadenas son cada vez más comunes. A medida que el panorama criptográfico ha evolucionado para incluir más y más cadenas de bloques, la mayoría de los proyectos ahora tienen cierto grado de enfoque entre cadenas en su hoja de ruta. Tras el éxito rotundo de VCCPAT y la reciente redoblación de nuestros esfuerzos entre cadenas, ahora tenemos la infraestructura para experiencia y el equipo para expandirnos al ecosistema de velas. La información, nuestro programa de incubadora, a medida que el espacio AIDO ha experimentado un crecimiento exponencial, el número de nuevos proyectos se ha disparado en este nuevo panorama. Se está primando la selección e inversión solo en los mejores proyectos. Nuestro nuevo programa de incubadora seleccionará y apoyará a los equipos y proyectos más prometedores, dice. Bueno, la verdad, esto parece un tremendo proyectazo. Acá está un poco el departamento, habla sobre el departamento legal y demás. Esto es otra información. Solicitar incubación de proyectos. Si tiene una idea para un proyecto o está trabajando en uno y desea solicitar la incubación, haga clic en el botón de acá. Recuerden que va a haber un respaldo de más de 5 millones para estos tipos de plataformas. Como ya les he mostrado en el Twitter, tienen 17.900 personas, seguidoras, y dice. Velas Pat, acá está el formulario de lista blanca AIDO, no lo olvides. Ethereum Pat más Trompat ofrecen una lotería pública también, donde cualquiera puede ganar un lugar en la lista blanca, incluso si tiene fichas, no. Y acá tienen el formulario para ingresar. Tienen toda la información a disposición de ustedes. Bueno, hasta acá yo creo que ya estaría concluyendo el canal. Acá les voy a mostrar un poquito el panorama de las Bubble Crypto y cómo está el mercado. ¿Qué otra cosa más? Recuerden un poco la información. Acá tienen toda la información de valor. Les pido, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Voy a estar subiendo información sobre próximos lanzamientos todo el tiempo y también información sobre nuestra querida Shiba Inu, que siempre la estoy holdeando hace mucho tiempo y sigo también a la comunidad. Así que bueno, un abrazo inmenso. Espero que estén más que bien. Y estamos en comunicación en cualquier momento si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!